Entra el primer contingente por el lado norte El primer contingente por el lado norte El primer contingente por el lado norte No somos delincuentes, somos comerciantes No somos delincuentes, somos comerciantes ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! El pueblo unido jamás será vencido ¡Trabajar! ¡Trabajar! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución!